De inicio la muestra viene a formar parte de los trabajos, de las actividades y celebraciones que hemos tenido con motivo del 50 aniversario de la aprobación del decreto maquilador que le da vida a toda esta industria que conocemos hace 50 años. Lo hicimos de esta forma porque ya teníamos desde ese tiempo el sueño, la idea de poder compartir lo que esta industria hace, abrir un poco nuestras puertas, nuestros edificios y que la gente en general, la comunidad en general, sobre todo los niños y los jóvenes, por eso es que lo hicimos en este recinto, puedan asistir y conocer qué es lo que se hace en Ciudad Juárez, cómo se hace, a dónde va, para qué se usa, tengan la oportunidad de agarrar, tocar, mover, prender, encender, lo que costen hacer con los productos que hoy tenemos aquí y sobre todo tener esa apertura. Yo creo que la industria manufacturera es una parte primordial, es una parte esencial de la ciudad, del mismo estado. Yo creo que es una industria que debe ser motivo de orgullo para los que vivimos en esta ciudad, máximo para los que ya trabajamos dentro de ella. Yo creo que no podemos pensar en un Ciudad Juárez sin la industria manufacturera y una industria manufacturera sin Ciudad Juárez. Entonces, es tener ese contacto con la comunidad, con los niños, con los jóvenes principalmente, de que vengan a conocer qué es lo que hace esta industria y cómo lo hace. Entonces, ¿qué podríamos destacar? Porque sabemos que hay muchísimos productos que se manufacturan en esta frontera y que ni nos imaginamos. Pues mira, es de destacar todo. Yo tengo 24 años trabajando para la industria manufacturera. Todavía hoy me he dado algunas vueltas en el interior de la muestra que tenemos y me sigo sorprendiendo de lo que veo yo ahí. Tenemos el producto médico, hablaba con la gente de Johnson & Johnson, que es quienes elaboran una serie de productos médicos, entre ellos un catéter que va para salvar vidas en la razón de afecciones cardíacas. Es interesante, ellos hacen 95% de la producción en Ciudad Juárez y ese producto definitivamente va a todo el mundo. Entonces, imagínate lo increíble, una persona que está salvando su vida en algún lugar del planeta, gracias a las manos de una persona en Ciudad Juárez que elaboró con esmero, con calidad ese producto. También sabemos que Juárez se caracteriza por el ramo automotriz. También en el ramo automotriz hay muchas cosas que se encuentran. Bueno, en el ramo automotriz principalmente estamos involucrados en todas las principales marcas. En esta muestra tú puedes encontrar algunos expositores que fabrican partes automotrices y hoy en día te enseñan lo último de la tecnología, incluso productos que aún están en fase de proceso para ahora que se instala la nueva planta de Audi en Puebla. Bueno, aquí plantas cuarences ya están trabajando en prototipos de elementos, de componentes que llevaran los carros Audis. Tenemos una empresa italiana también, Automotriz, que produce para marcas como Audi, como Ferrari, las principales marcas italianas. Pues entonces te vas dando cuenta de la importancia y la relevancia. Una cosa que tiene Juárez definitivamente, que pocas veces la encuentras en otra entidad, con presencia manufacturera de exportación, es que nosotros tenemos una gama de productos muy amplia. Aquí vas a encontrar automotriz, eléctrico, electrónica, médica, metalmecánica, plástico, empaque, e incluso la fabricación de etiquetas que van donde encuentran las instrucciones o las certificaciones o los enunciados de advertencia de los productos que manufacturamos aquí. Tenemos televisiones, computadoras, teléfonos, refrigeradores, secadoras. Es increíble. Te lo vuelvo a decir, yo como representante de la industria, aún el día que yo llegué aquí, hoy en día me sigo sorprendiendo y sigo conociendo de lo vasto que es esta industria.